Reporte 100 Para entender qué está pasando en la tribu Yaqui, le agradezco al periodista Sergio Anaya, director de Infocageme, que esté con nosotros esta mañana. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días Juan Carlos. Así es, la situación se ha tornado cada vez más crítica en el territorio Yaqui, concretamente en el pueblo tradicional de Loma de Bacum, donde ya desde hace algunos días se venía advirtiendo la presencia activa de elementos del crimen organizado, a partir, si recordarán ustedes, de un decomiso de droga aproximadamente por media tonelada de narcóticos, entre fentanilo y metanfetaminas. Pues bien, a partir de ese momento empiezan a radicalizarse los hechos, empiezan a ver escaramuzas, enfrentamientos, como señalaba Rodrigo antes, y esto llega a un clima con la desaparición de 15 personas inicialmente, cinco de las cuales fueron liberadas. Se trataba de un adulto mayor, dos mujeres y dos menores de edad, pero quedan diez que son usados, nos han dicho, como escudo o como rehenes por parte de los delincuentes para posibles enfrentamientos o negociaciones que tengan que hacer con las fuerzas del orden. Sí. Esta es la situación actual. Es decir, todo inicia por el decomiso de esta droga. Bueno, el decomiso de la droga sí, es parte de lo que ha venido ocurriendo con el territorio ya aquí, que se ha tomado también como un territorio de trasiego de drogas, donde hay muchos intereses involucrados no solo por este concepto, recordarás también por el huachicoleo, que sigue existiendo, existiendo, y sobre todo por el dominio de las casetas de las casetas, no las casetas, sino los puntos de cobro, los retenes que han impuesto miembros de la tribu, que impusieron a los miembros de la tribu ya aquí, y que al parecer hoy ya también tienen dominio por parte de los... Es un secuestro, Sergio Anaya, es decir, estas personas que tienen retenidos a estos diez yaquis, ¿están exigiendo algo para soltarlos? ¿Hay una petición de este grupo delincuencial para soltar estos yaquis? ¿O es que los están usando de escudo para que no sean atrapados? Exactamente, esto último, son escudos. ¿Escudos? Sí, no se ha pedido, no se ha pedido, hasta lo sabemos, hemos investigado, no se han pedido algún rescate, sino son como escudos, escudos rehenes para en caso de que haya enfrentamientos con las fuerzas del orden. Sí, ¿cuándo es que los levantan estas quince personas? A partir del miércoles de la semana pasada, ya hace una semana, se notifica, como decía el boletín ahí, la desaparición de Benjamín, y enseguida se dan otros avisos de desaparición de las nueve o catorce personas más que eran inicialmente, ¿no? Sí. Estas personas, cabe decir, Juan Carlos, habitaban en rancherías o pequeños establos que tienen los yaquis, pues, ranchitos con vacas, no muy numerosas, por supuesto, pero que tenían fuera de lo que es el pueblo tradicional de Loma de Bacum, es decir, en el territorio de Loma de Bacum, pero retirado de este pueblo, ¿no? Sí. Entonces, digamos que están desperdigados dentro del territorio de Loma de Bacum, ¿no? Pero a varios kilómetros, tal vez, pasando la carretera hacia el oriente. Es decir, los levantan para que sean escudos humanos, no todos al mismo tiempo, sino poco a poco. Pues, bueno, la notificación de los desaparecidos se dio al mismo tiempo, el miércoles, entonces debe haber sido de manera casi simultánea, ¿no? Sí. Pero no necesariamente estaban juntos, sino que estaban en los, en eso te digo, establitos ganaderos que hay alrededor del territorio. Sí. Si los mencionan que son integrantes de la tropa, de la tropa Yoemia, ¿qué es la tropa Yoemia en Loma de Bacum? En Loma de Bacum, como en cada uno de los ocho pueblos yaquis, la tropa son los hombres, sí, los hombres adultos, pues que entrarían en un momento dado en defensa del territorio cuando es necesario. Cada, cada adulto, no necesariamente todo, ¿no?, pero la mayoría son miembros de la tropa Yoemia, son los defensores del territorio. Es decir, tropa, claro, invoca actividades castrenses, ¿no?, militares, pero pues es una tradición que viene desde, desde la época en que la tribu Yaqui peleaba contra, contra los conquistadores, ¿no? Sí. Esto que dice Rodrigo, el profesor del Instituto Tecnológico de Hermosillo, que hubo enfrentamientos, está confirmado que hubo enfrentamientos entre integrantes del ejército, elementos militares y también, y estas personas del crimen organizado que tienen privadas de la libertad a estos diez integrantes de la comunidad Yaqui, ¿está confirmado este dato, lo que dice Rodrigo González? Se ha hablado de esto a nivel de medios, de reportes de balaceras, como muchas que ocurren no solo aquí en el pueblo de los pueblos Yaqui, sino en Ciudad Oregón y en muchas partes del Estado, balaceras, enfrentamientos, que no aparecen oficialmente en los boletines de las autoridades, de las autoridades de justicia, ¿no? Pero en el caso concreto que tú me preguntas, sí, se habló mucho de una balacera, hablaban los habitantes de este pueblo tradicional, escucharon balazos, hubo enfrentamientos, precisamente cuando se incautó la droga que te mencionaba al principio y después apareció por allí el cadáver de una persona que se dijo que era producto de ese enfrentamiento y que los demás, los demás, los otros miembros de la banda que estaban allí alcanzaron a escapar, pero quedó uno muerto. Sin embargo, no hay una notificación oficial de este enfrentamiento, no lo tenemos. Esto lo sabemos por lo que comenta la gente del pueblo, por los allegados ahí, compañeros de los medios de comunicación, específicamente los que se dedican a la nota policíaca, ¿no? Sí. ¿Está conectado este levantón de 15 yaquis y, bueno, permanecen 10 privados de la libertad con los asesinatos de Luis Urbano y Tomás Rojo? No necesariamente. Bueno, pudiera ser en cuanto a que se trata de las acciones ya de la delincuencia organizada en el territorio yaqui. Sí. Sí. Eso sí. Pero no hay una relación, digamos, entre los miembros de la Loma de Vacun hoy, que son usados hoy como escudos, rehenes, directamente con el caso Tomás y con el caso de Luis Urbano. Luis Urbano era de Loma de Huamuchil. Si hacemos un poquito de historia, Juan Carlos, recordaremos que con la introducción del gasoducto por este territorio, precisamente al pasar entre Loma de Vacun, Loma de Huamuchil, hubo enfrentamiento entre ambas, entre ambos pueblos. Claro. No sé si se recordará. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, Tomás Rojo y Luis Urbano pertenecen, Tomás Rojo no nos dedican, pero era de los instigadores de Loma de Huamuchil, que atacaron o fueron hacia Loma de Vacun y provocaron aquella reyerta donde hubo el saldo de una persona muerta y, consecuentemente, la detención de un miembro de la Loma de Vacun, que todavía permanece en el Cerezo, Faustino Lama. Y de eso se te marcan las diferencias que hay al interior de la tribu yaqui. Y, en ese sentido, te digo, no hay una relación que, digamos, que Luis Urbano o Tomás Rojo hayan estado colaborando, organizándose con... Eran de grupos antagónicos, digámoslo, o de ideas antagónicas. Grupos antagónicos surgidos, pues, por la introducción del gasoducto Innova, ¿no? Ahora, pero sí hay semejanza en cuanto que las acciones las están cometiendo miembros de la delincuencia organizada. Eso te habla, pues, de cómo ya ha penetrado la delincuencia organizada en el territorio yaqui. Al grado dicen que ya está dominando los retenes que están en la carretera. Hay mucho consumo de drogas entre la población, se ha incrementado. Los mismos yaquis lo han denunciado, lo ha denunciado Mario Luna. Ha habido desapariciones. Antes hablaba Mario Luna de 20 y tanto, 22 casi desapariciones. Esto, que hablan de hace un mes, más o menos. En fin, el territorio yaqui se ha convertido, pues, en un área donde se están enfrentando los grupos delictivos, incluso entre ellos mismos, pero todos por dominar los recursos naturales y del territorio que, como te señalaba al principio, es un territorio de trasiego de estupefacientes. Sí. Sergio Anaya, estas personas que levantaron a los yaquis, ¿pertenecen a la tribu o son personas ajenas a la tribu? ¿Quiénes los levantaron? Los que, sí, los integrantes de la organización criminal. Sí, no, necesariamente son externos. Son externos. Sí. Son externos. Sí, bueno, sí, a lo mejor es que tengan complicidades con gente del interior de la tribu, que no pudiera ser algo insólito, algo raro, ¿no? Suele ocurrir. No, no, no se ha dicho, simplemente se habla en términos generales de la delincuencia organizada. Sí. Sergio Anaya, gracias por reportarnos esta situación preocupante. Así es, Juan Carlos, y ya para terminar, pues, y resumiendo esta situación, te diría nada más, pues, que mientras, por un lado, se está hablando de un plan de justicia para los polo yaquis, luego se habló mucho con el asesinato de Tomás Rojo, tratando de revivir las, pues, lo que pasó con la defensa del agua y todo esto, una narrativa así muy romántica hasta cierto punto, de heroísmo, de lucha contra los invasores del territorio. La realidad es esta, es lo que está ocurriendo actualmente en el territorio yaqui, en los ocho pueblos, que es, pues, el dominio que poco a poco van tomando de esta área la delincuencia organizada, ¿no? Delicado, Sergio, muchas gracias, como siempre, el director de InfoKGM nos explica el contexto en el que ocurre este levantón de 10 personas de la comunidad yaqui. Reporte 100.